Hoy en Curioseando, Halloween. Halloween es una contracción de All Hallows It, víspera de todos los santos. Es una fiesta de origen pagano que se celebra el 31 de octubre y proviene de un festival celta de hace más de 3.000 años conocido como Samhain. El Samhain también anuncia el fin del verano y la temporada de cosechas en Irlanda, además del nuevo año celta que comienza con el equinuncio de otoño, llamado Mabón. Esta fiesta llega a Estados Unidos y Canadá en 1840 a través de los inmigrantes irlandeses, pero no empezó a celebrarse masivamente hasta el año 1921 cuando se celebró el primer desfile de Halloween en Minnesota. En Estados Unidos y Canadá, los niños salen a las calles disfrazados para pedir dulces a sus vecinos. En cambio, en España y Latinoamérica, su significado es de cercanía con el mundo de los muertos. Según la leyenda popular celta, la noche de Halloween podrían vagar por la tierra, además de los espíritus de los muertos, toda clase de entes de los reinos espirituales. Entre ellos, el malvado Jack O'Lanter, que iba por las casas pidiendo truco o trato. Según la tradición, lo mejor era hacer trato sin importar lo que costase con tal de no caer en su truco, que consistía en maldecir la casa y a sus habitantes que sufrían toda clase de infortunios desde ese momento.